bienvenidos en este vídeo os traigo este precioso joyero en color verde aguamarina que compré por aliexpress me costó 4 euros con 30 los tenéis también en amazon en mercadolibre en ebay en shop y en todas las páginas que os pueda os puedan ocurrir pero yo lo compré en esa porque bueno me llegó en 11 días y aquí lo tenéis verde aguamarina con su cremallera yo necesitaba porque tenía uno de pandora de la firma pandora que me regaló mi hermana más que nada porque le sobraba a ella y la verdad es que después de unas obras aparte de que ya estaba castigadísimo pues ya se ha quedado del todo roto se descomponía los materiales y dije pues voy a comprar uno baratito y que me sirva para guardar lo que yo tengo y que me pongo más día a día y aquí lo podéis estar observando bien bordado verde aguamarina lo había también en rosa en blanco y en negro y luego hay muchísimos otros modelos también para poner el nombre la letra yo lo quería lo más normal posible pero simplemente por el hecho de no tener que estar esperando a quiero este nombre que me lo pongan bien porque se han equivocado muchas veces con mi nombre a lo largo de la vida entonces por eso la cremallera lo que es la hebillita en acero normal la abrimos la cremallera va perfectamente los bordados como podéis observar también genial esta parte de aquí atrás es la que a mí en el otro collero se me había desprendido totalmente no viene nada escrito y bueno aquí viene para colgar collares o pulseras o pendientes de los aretes pero yo he colgado unas pulseras que son de totem os voy a enseñar esta a ver aquí que os dejaré los vídeos de totem si queréis para que sepáis a la que pusiera me refiero bueno es una una marca una empresa que se dedica a hacer joyas con las ondas de la voz de tu voz o de la una canción un fragmento de un de audio de un vídeo lo que queráis y lo digo por eso aquí tengo un medidor de anillos de sansaru que bueno tenéis los dejo aquí el vídeo de 15 de sansaru tengo aquí un anillo de cuarzo rosa de sansaru otros dos nires de sansaru también y dos anillos de infinito que me los hicieron a medida y aquí dos pulseras de pandora y bueno la toallita limpiadora de pandora así están estas dos y lo que os quiero enseñar es que de esta forma es de cómo venía viene esto así a ver esto venía veis la cruceta a ver que la introduzco que estoy mirando por el por la cámara entonces venía así en plan cruz para aquí repartir por ejemplo pues un anillo una pulserita un collarcito lo que queráis pero yo la cadena que tengo excepto en verano siempre la llevo puesta entonces bueno cuando no la guardaré aquí o la colgaré o la meteré por este lado hay otras cosas que las tengo más guardadas porque no las uso tan a menudo y así también viene muy bien yo ya digo lo lo retiré y esta sería la la parte que viene es perfecto para aportar yo lo he llevado ya a lugares no se mueve nada no luego cuando lo abres no está nada descolocado me viene genial pero yo por ejemplo ahora si quiero guardar la pulsera pandora aquí pues obviamente no no me cabe si tuviese este espacio y este sí pero como vi que se podía retirar y ahora hay muchísimos así pues lo pongo aquí esto lo lo apaño aquí a este lado como ya habéis visto y me queda genial y aquí puedo también si quiero yo por ejemplo tengo ahora en este momento que estoy haciendo el vídeo tengo 12 piercings en las orejas y también pues hay veces que llevo y voy a algún sitio y digo pues acaso se me cae alguno o lo que fuera pues también llevo a algún alguna bolsita con algunos aquí y cabe un poco todo todavía me queda para un hueco para un anillo más me quedaría y bueno aquí lo podría guardar también pero para que veáis 4 con 30 es de neceser los hay rosa negro este verde o azul aguamarina como se llame en blanco los hay en color crema y luego también los he visto en en otros colores en morado pero esos eran distintos entonces de este tipo o con la letra con tu nombre con lo que necesites y esto sería perfectamente un regalo bastante apañado y que puede y que puede venir muy bien a la persona a ti misma a ti mismo y sin ningún sin ningún problema y bueno pues espero que os haya gustado la sesión así favoritos os ha gustado mucho compartirlo con estas amigas enemigas amigos a distintas redes sociales y suscribiros porque todas las semanas subo uno o varios vídeos relacionados con gadgets tecnologías sistemas operativos vídeos random y todo aquello que vayáis pidiendo y yo por haciendo activar la campanita para que lleguen todos los vídeos activar en todos para que en todos los vídeos que voy haciendo y bueno muchísimas gracias por el vídeo y chao y y y y y y y y y ¡Suscríbete!